El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue abuchado este domingo durante un servicio conmemorativo por los ataques del 7 de octubre de 2023 realizado en Jerusalén. Cuando el mandatario comenzó su discurso, algunas personas se levantaron y gritaron, el padre fue asesinado y el hijo fue abandonado. De inmediato, los que interrumpieron a Netanyahu fueron retirados por elementos de seguridad y el primer ministro siguió con su discurso. El primer ministro de Israel, el primer ministro de Israel. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡S Anderson Cetera! ¡Suscríbete al canal!